En la vivencia de las libertades públicas, de la institucionalidad, del fortalecimiento de las instituciones geográficas que hemos publicado en la mañana de hoy, el licenciado con la vivencia, el licenciado, el licenciado, el licenciado, en representación de otros ciudadanos y ciudadanas de Santiago, una instancia en apoyo al artículo 85 del Código Procesal Penal, con el objetivo de que el mismo sea mantenido con el sentido y alcance que tiene actualmente esta exposición legal. Al enervar esta instancia, los que la suscriben consideran que lo hacen con sentido institucionalista, con sentido cívico y solamente preocupado para que en el país el pueblo dominicano mantenga un espacio por donde expresar su sentido al fortalecimiento de las instituciones, de la legalidad y contra todo aquello que represente el fenómeno de la corrupción en la República Dominicana, hemos considerado que mantener como existe ahora la relación con el querido del artículo 85, hace bien a todo lo que represente legalidad, decencia y honestidad en nuestro país. Como decía el doctor Vera, se trata de una iniciativa cínica fundamentalmente, aquí hay un grupo representativo de personalidades de Santiago, incluyendo Sacerdote, el padre César Hilario, el intelectual Rafael Emilio Yurén, el doctor Luis Vicán, el doctor José Valle, y otra tigna personalidad que es como ciudadanos, no comprometidos con ningún tipo de partido político, consideramos que es un deber fijar una posición pública en este debate tan interesante que se ha presentado en la República Dominicana en los últimos años en cuanto a la condicionalidad del artículo 85. Hemos fijado una posición a través de el mecanismo de la misma locura, donde defendemos la condicionalidad y nos ponemos ahí las razones por las cuales estamos convencidos de que ese artículo pase el camino de la Constitución y las convenciones internacionales que llaman a la República Dominicana a promover mecanismos activos en defensa del mundo público y guarda los derechos humanos. En provecho de la ciudadanía y las instituciones que tienen, hay una relación con esas materias.